A mí me gustó bastante, creo que podría estar mejor narrada, pero me parece muy interesante el hecho de que el director, Mauricio Bando, tome esta historia familiar para crear una película que también es una especie de reconciliación entre la familia y con el pasado, y de ellos como nación incluso, con lo que vivió Bolivia en los años 60. Me parece muy interesante la idea de examinar a un pariente de tal manera que llegan al descubrimiento de que los monstruos dejan la máscara en el cuartel o en la oficina. Y eso es muy importante porque creo que a nivel privado uno suele idealizar a sus familiares, y creo que estamos en tiempos precisamente en los que es muy importante ser muy perceptivo y muy crítico en ese sentido. Entonces, creo que la película lo que hace es que maneja este tema de manera muy inteligente, sobre todo porque la forma, el estilo le da una dimensión muy interesante en cuanto a que todos son metraje de reuniones familiares y de repente hay algunas entrevistas, pero todas parecen incluso como cámara escondida, con estos ángulos bajísimos en los que ni siquiera se ven bien los rostros y demás. Y creo que eso le da una intimidad mayor, y eso es lo que la hace una película, yo creo, contundente. Es que va desde una intimidad muy profunda, pero llega a una universalidad absoluta. O sea, ellos sí tienen una historia familiar muy ambigua, compleja, pero nos cuestionan a todos, o sea, ¿qué distancia tomo con mi propia historia oficial de mi familia? Está súper interesante.